También los alumnos del Colegio Yapeyú prometieron fidelidad a la bandera argentina. Bueno, qué momento tan especial para los chicos y para ustedes, sus profesores. Sí, realmente para nosotros esta es una fiesta, ya que la figura de Belgrano toca de gran manera lo que persigue la institución, su vida, su obra, esto de los valores, ¿no? Los valores que tenía este gran hombre. Recordemos un poco a Manuel Belgrano. Bueno, un hombre que amó la libertad y uno de los valores que trabaja en la institución y fuertemente es la libertad. Un hombre responsable que tomó la tarea que le había encomendado el gobierno y realmente la llevó adelante. Un hombre de una infinita solidaridad y estos son valores que a diario la institución trabaja con estos chicos. Hoy lo de la promesa de fidelidad a la bandera es el corolario de este mes de junio, pero me imagino que habrán trabajado todo el mes y desde comienzos de año sobre esto. A lo largo del año trabajamos, tanto la figura de San Martín como de Belgrano, porque son hombres que realmente señalan cuál es el camino que tenemos que seguir. Y sí, como vos decís, Roxana, la promesa es el cierre de un mes que trabajamos muy fuerte la figura de Belgrano, pero sobre todo la figura de Belgrano como ser humano. Finalmente, un acto emocionado en el que todos recordamos un poco hace muchos años atrás cuando también prometimos fidelidad a la bandera. Sí, esa es la idea, que los sueños, el entusiasmo, la emoción y el nerviosismo que tienen los chicos nos movilicen a nosotros y recordemos esa promesa de querer una patria más justa, más grande y más soberana, que es la patria que nos merecemos todos. A disfrutar del acto entonces. Esa es la idea, bienvenido siempre a esta que es la casa de ustedes también. Todos y cada uno de nuestros actos, sus valores permanentes e irrenunciables, ¡Sí, nos meto!